Buenas tardes a todos. En la última comparecencia técnica del día quisiera informarles del moderado impacto de la huelga general en los principales sectores de la producción del país. Los ciudadanos han actuado de una manera correcta en el ejercicio de sus derechos, tanto el derecho de huelga como la libre circulación y el trabajo, y el Gobierno se felicita por el éxito. Asimismo, quiero agradecer la magnífica labor de los fuerzas y cuerpos de seguridad en la prevención y el control de la jornada del día de hoy. Desde mi intervención de las 11 de la mañana, los datos esenciales de los sectores apenas han variado. El transporte público ha seguido durante la tarde la tónica iniciada desde primera hora de la mañana. En la mayor parte de las ciudades se han cumplido con creces los servicios mínimos, en especial en Madrid y Barcelona, que han alcanzado límites cercanos a un día laborable normal. La actividad económica durante esta huelga se ha visto menos afectada que los anteriores conflictos. La evolución del consumo eléctrico en el paro de hoy ha descendido a las seis y media de esta tarde en un 16,3%, mientras que la caída en la huelga del 2010 a la misma hora era algo mayor, el 16,9%. Esta cifra en el paro del 2002 representó un descenso del 23,9%. Por este motivo, el Gobierno considera que el impacto de la huelga ha sido muy moderado a lo largo del día. En el sector público, el impacto de la huelga ha sido del 16,71% en la Administración General del Estado. En el conjunto de las Administraciones Públicas Autonómicas, la cifra alcanzó el 19,42% y la Administración Local el 15,24%. Por otra parte, en materia de incidentes de orden público debemos destacar 58 agentes de la autoridad heridos y 46 ciudadanos heridos. Respecto al número de detenidos, han sido 176 a lo largo del día, 32 detenidos por Mossos de Escuadra y cuatro por la Chancha. En la huelga del 2010, la cifra total de detenidos fueron 100 personas, una cifra que se explica por el mayor número de concentraciones realizadas hoy, un total de 381, frente a las 306 del año 2010. Cabe indicar, ya para concluir, que este día ha transcurrido marcado por las notas de normalidad y de tranquilidad. Las manifestaciones que se han celebrado o que se están celebrando en estos mismos momentos se están caracterizando por las mismas notas. Y así desea el Gobierno que concluyan las que aún no lo han hecho. Muchas gracias.